Son como cuatro pequeñas gotitas de algo muy preciado para todos los dominicanos que es el ámbar. Y así tan cristalino y tan importante para nosotros es el talento de estas jovencitas. Por eso se llaman así, gotas de ámbar. Están en la costumbre. Adelante chicas. ¡Hey, hey, hey! Que me senten es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me estoy nada a la mota, y sin una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, y un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, y un espejo de cristal y mírate, y mírate. Mírate, 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 mírate. Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada esta noche, che, che Tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a valorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 mira ahora, mira ahora, mira ahora Puedes mirar, que ya me he puesto el maquillaje Que si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá